Lo que está ocurriendo con el hospital, enfermera Isabel Zendal, es una vergüenza nacional que lo está viendo absolutamente todo el mundo. Porque si no fuera por ese hospital, estaría la sanidad bloqueada, que es lo que a ustedes les gustaría. Es impresentable lo que están haciendo. Y ¿sabe lo que pasa? Que con estos sabotajes que están sucediéndose, si la policía encuentra al final quién está detrás, todavía usted dirá que es un montaje. Es intolerable que mientras se produce en la Comunidad de Madrid el equivalente a un accidente de avión todos los días, usted diga que es un delito no tener las terrazas abiertas con el buen tiempo que hace. A este paso, señora Ayuso, lo único que le falta es permitir fumar en el interior de los bares. Mire, Madrid no es un cien montaditos, mal que le pese a usted. Somos algo más que cañitas, tapas y terrazas. También somos personas de carne y hueso que estamos perdiendo la vida de nuestros seres queridos. Señora Ayuso, yo no sé, cuando usted va a un bar y pide la cuenta, si le dejan pagar con vacunas, pero desde luego a mí solo me dejan pagar con dinero. Hablando mucho de la salud mental y también de la fatiga pandémica. En Madrid tenemos una derivada particular, que es la fatiga ayusémica. Dícese del cansancio asociado por causa de escuchar sus ocurrencias semanales. La tenemos los madrileños, pero mucho ojo, que la empiezan a tener también algunos presidentes autonómicos, algunos incluso de su mismo signo político, como el señor Feijó. Esta semana los madrileños hemos vuelto a sentir vergüenza ajena, viéndola dar lecciones de gestión en Cataluña con decenas de madrileños fallecidos al día. Gracias, señoría. Si usted está cansado de algo, se puede ir a su casa tranquilamente. En política no se está para cansarse la primera, por alguien con quien no se está de acuerdo. Y me hace gracia que se ponga de parte de la agonía de los bares, pero que cara dura tiene usted. Todavía se pone de parte de algún bar cuando pretende encerrarlos todos, por unos informes que no existen donde se decide que se contagia más en un local que cumple las normas que, por ejemplo, en un domicilio donde se están haciendo fiestas particulares. Yo quiero ofrecerle a Elisabel Zendal, que tanto ustedes critican, que han ido a ver y que todavía tienen el cuajo de decir que no hay medios, cuando lo que están haciendo algunos de sus allegados es robar y boicotear el hospital, es ofrecérselo a toda España. Foniendo es que han desaparecido hurtos, roturas de puertas, de interruptores, han desaparecido cajas de medicamentos, que eso sí, desaparecen en el hospital y aparecen en sus medios afines, casualmente, al momento. No hay no sé qué medicamento, justo el que han robado. ¿Y lo conocen ustedes lo primero? ¿Hay falta el agua caliente que han desconectado, curiosamente? ¿O, desde luego, cuando empiezan, por ejemplo, con los empapadores, a atascar los baños? ¿Lo han condenado en algún momento? ¿En alguna ocasión ustedes han condenado todo lo que está ocurriendo en Elisabel Zendal? ¡Gracias! ¡Gracias!